La cumbre tajín que verdaderamente tiene mucho que ofrecer, pero un chingo de cosas divinas y maravillosas no podría estar afuera la gastronomía, la exquisita gastronomía totonaca y qué mejor que les voy a presentar a una amiga, a Marta, que también en estos momentos está cumpliendo 15 años de estar al frente de las mujeres totonacas elaborando los platillos más exquisitos y más deliciosos. Y otra cosa les voy a decir, y se los recuerdo, la conozco desde hace 15 años en que también vine por primera vez a cubrir la cumbre tajín. Vamos a platicar con ella. Mi querida Marta, mi adorada Marta. Bienvenido otra vez, como cada año en cumbre tajín. Como cada año. ¿Qué, estos 15 años, qué experiencia te han dejado? Uy, muchas experiencias, muchas situaciones, cosas que nos han servido a nosotras, las mujeres tradicionales, cocineras tradicionales de Totonacapan, para aprender a respetarnos, a querernos, a amarnos y a reidentificarnos con nuestra etnia. La cocina totonaca no se va a terminar, ¿verdad? Porque todo mundo sabe hacer algo. Claro, no se ha terminado, ni se va a terminar, ni se terminará, porque en las comunidades aún se guardan muchos secretos, se guardan muchas recetas, hay mucha materia prima que cocinar, no se ha terminado todo. ¿Qué es lo más tradicional de la comida aquí, aparte del famoso sacahuil? El famoso sacahuil no es nuestro, es una adopción huasteca, que nosotros adoptamos y que lo hicimos a nuestra manera, como todo el totonaca siempre convierte las cosas en otras cosas diferentes y bellas. Pero, este, los pulacles, los tradicionales bocoles, que ahora se han vuelto el platillo principal, que si no llegas a Papantla o no llegas a alguna parte de la región del totonacapan y no pruebas un bocoles, como no haber visitado el totonacapan, los tamales corrientes, que son los tamales de hoja de plátano y costilla de puerco, los bríjoles en axuchut, que son unos frijoles en caldo, guisados con diferentes especies y con diferentes, a veces con carne, a veces con verdura, a veces con orejitas de pipián, depende. Mientras llega la cumbre, mientras llega la cumbre, ¿qué se hace todo el año? Mientras llega la cumbre, nosotros ya, a estas alturas de nuestra vida, aquí en Cumbre Tajín, como parte del Parque Temático Taquilzúkud y como parte del Centro de las Artes Indígenas, ya tenemos una escuela. ¿Ya tienen una escuela? Tenemos que es esta casa que está visitando hoy, que es la casa de la cocina tradicional, que es nuestra escuela donde hace tiempo preparamos a las maestras para dar los talleres y actualmente estamos preparando alumnos. Y las mujeres que están aquí ahora, en este entorno, en aromas y sabores, a eso vienen, solamente transportan su vida de su casa, de su comunidad, a este espacio para que la gente conozca todo lo que nosotros sabemos, que lo que nosotros les podemos aportar, lo que nosotros les podemos demostrar, lo que nosotros les podemos compartir referente a lo que es la cocina tradicional, todo el Totonacapa. No, es riquísimo. Yo acabo de comer, les voy a decir, pero de que me voy a echar un bocolito, me lo voy a echar a huevo. Y ya de plano, miren, que también me lo compré hace 15 años, mi pañuelito divino y maravilloso, y está como nuevo. Muchísimas gracias, Marta. Y dentro de un año nos volvemos a ver y te vuelvo a entrevistar. Esperemos que no sea dentro de un año, esperemos que sea cuando se presente el libro de las mujeres de humo, cuando nos volvamos a encontrar. Gracias. Nosotros seguimos aquí, en Cumbretajín. ¿Qué tal te pareció la comida del Totonacapa? No, bueno, espectacular, como todo Veracruz. La comida, el rescate de la cocina, de la cocina Totonaca, lo que han hecho las mujeres de humo, creo que ha sido algo que va a trascender, porque realmente es espectacular que hayan rescatado la comida original de toda esta zona, que Veracruz de por sí tiene la comida del norte, del centro, pero es riquísima, delicioso. ¿Qué le parece la comida del Totonacapa? Muy excelente, señor. Muy rico y está muy limpio todo. ¿De dónde viene? De Tampico, Tamaulipas. Viene de Tampico, Tamaulipas. Y así que le encantó la comida del Totonacapa. Sí, muy rico, sí. Está muy variada y muy rica. ¿Qué se está echando entre pecho y espalda? Ahorita un conejito, rico con ajillo. Ahora, pues que se divierta mucho, que la pase muy bien. Gracias, Juan. ¿De dónde vienen? Del DF, del Estado de México. Del Estado de México. ¿Y qué se van ahorita a embuchar entre pecho y espalda? Conejo y pollo, papas. ¿Es la primera vez que estás en el Tajín? Sí. ¿Y qué les pareció? Está muy bonito el evento, todo está bastante padre. ¿Y la gastronomía? Deliciosa. Bueno, pues que se la pasen a todo dar. Muchas gracias. En pocas palabras, a toda madre como nosotros somos los veracruzanos. Disfruten. Gracias. ¿Qué les dije? La comida del Totonacapa es exquisita. Prueba está de la gente que acabamos de entrevistar, sí o no. Y si usted no la ha comido, no sabe lo que se está perdiendo. Yo, por si las dudas, traigo mi pectobismol, porque este día fueron cuatro veces los que he comido. Por si las dudas, el pectobismol. No me despido. Nos vemos dentro de un momento.